Tenía buena pinta, ¿eh? Tenía buena pinta, pero... ¿Sabéis quién se va a comer ahora? Todo el resto. Yo me he puesto de paella hasta el ojete. Ahora le toca a las pintas. Comer un poquito. Así que vamos a ir al gallinero. A ver si le gusta o no le gusta la paella que he hecho hoy. Yo creo que sí le va a gustar. Así que... Vamos a ir para allá. Le va a chiflar. ¡Cómo cae! Está lloviendo, ¿eh? Parece que no. Hace solecito, pero está lloviendo. La dojo. Me voy a pillar la caladura, padre. Bueno. Fijaros, me ha salido aquí un rosal. Aquí en medio del campo. Y está... Está floreciendo. ¡Hola, pitas! ¿Qué hacéis? Os traigo paella hoy. Paella más todo lo que han comido. Porque anda que se han puesto finas, ¿eh? A ver cómo puedo hacer yo para abrir aquí. Que me dejen pasar. A ver si puedo meterlo aquí. Me estoy calando de agua. Venga, sí, 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 sí. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé que estáis todas locas. Como yo. Como el dueño, ¿verdad? Venga, arriba, el gallinero. Pita, 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 pita. Bueno, pues vamos a echar las de... Vamos a echar las de comer. A ver dónde pongo esto, que no me lo tiren. A ver quién quiere paella. ¿Quién está paella? A ver quién quiere paella. ¿Quién de vosotras? Venga, vamos a repartir. Un día. Tiene una cabeza de... No sé qué es esto. ¡Ah! El dedo era mío. Mejillones. ¿Alguien tiene mejillones? Mejillones por ahí. Venga, va. No, no, pero escucha, escucha. Vamos a ver. Vera, 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 Vera. Hay que repartirlo. Yo lo echo al suelo y lo comis todos, ¿vale? No, Vera. ¿Qué hacemos con esta gallina? Venga, vamos a echar. Vamos a repartir por aquí. Arrocito para toda la... Llévate al mejillón. ¿Cómo se lleva el mejillón a la vela, eh? Pita, 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 pita. Pita, venga, una, dos, pita. ¿Quién quiere una gambita? Toma una gambita. Muy bien, hala. Había otra gamba. Mira, por aquí hay otra gamba. ¿Quién quiere gambas? Gambas, peluchas. Ahí está. La pelucha que la lleva. Venga, va. Venga, va. Aquí, ole. Más paella. Venga, arrocito rico. Ole. Venga, más paella. Más paella. Ingenio. Toma. El funcionario. Venga, el ocho por aquí. Qué rica la paella que ha hecho el juampi. Como se están poniendo las pitas. Esto le gusta seguro que hasta la ceniza. Venga, ahí. Toda la paellita. Que no quede ni un grano. Mira, mira dónde tienes arroz. Ahí está. Bueno, va. Esto ha solucionado. Por un lado. Esto está apañado. Habéis puesto más huevos. Bueno, he cogido. Hoy han puesto 13 huevos las gallinas. Y lo que he hecho ha sido poner la incubadora. Que ya desde el año pasado, en octubre, que la puse. No la he vuelto a poner. La he estado limpiando. Y la he puesto. Vale, aquí no hay más huevos. Ah, sí. Aquí hay otro más. Espera. Vamos a cogerle aquí. Aquí hay huevo. Y aquí hay otro. Mira, aquí hay otros dos huevos más. Al bolsillo. O sea, que han puesto 15 huevos hoy. Pues nada, estos dos. Uy, están calentitos. Pues también para la incubadora. Están calentitos con el frío que hace hoy. Que a pesar de que hace sol. Hace muchísimo frío. Pues. Te valen para calentarte las manos. Ahí no han puesto ninguno. No. Voy a mirar en el otro. Pues si hay alguno más. Ahí no puede ser que haya más huevos. No. Pues ya están todos. Pues nada, nos vamos a ir con las mismas. Con los dos huevos en el bolsillo. Y 15 huevecitos que van directamente para la incubadora. A ver si... A ver si salen pollitos. Ya, si ya habéis comido de todo hoy. Hoy les he echado de todo. Lo único que no les he echado ha sido verde. A ver si puedo abrir. Salir. Así. Así. Vamos otra vez. Voy a coger esto. De la sal. Así. Y bueno. Ahora os enseño lo que he hecho en la entrada. Porque cuando hice el agujero para poner el cartel de Juan Pibús. El cartel de la entrada. Resulta que... Aquí hice los agujeros muy gruesos. Y además los hice cortitos. No profundicé mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que al no profundizar mucho. Con el aire y eso va balanceándose. Y bueno. Pues al final ayer se me cayó el cartel. Así que he hecho unos agujeros. Pero más finitos. Del grosor justo de la pata. Que me he tenido que subir encima. Para que bajara y pudiera clavarlo. Vamos a dejarlo por aquí. Y luego he estado. Que compré el otro día un spray. Para pintar. ¿Os acordáis que pinté la piedra esa de color rojo? Mira dónde está el copito. Debajo del panel solar. ¡Pipi! ¿Qué haces ahí? Comiendo bichos. Mira cómo van las cebollas. También. Mira ahí están saliendo. Estos son tulipanes. Estas plantitas son tulipanes. Esto no es nada. Esto es mala hierba. Pero esos sí son tulipanes. Bueno. Los árboles. Que algunos ya están empezando a florecer. Vamos a ir fuera. Y os enseño. Os enseño el percal. Hoy no le he pegado. Porque con todo lo que ha lloviado anoche. Digo si me meten con la mulilla. Eso va a parecer arena como me dicen. Así que no me. No me he metido adentro. Mirad lo que he hecho. Antiguamente estaba el cartel aquí. En estos agujeros que tenía aquí. Aquí había uno. Y aquí había otro. Pero no eran muy profundos. Vamos a tapar. Entonces ahora he hecho otro más profundo. Se ha quedado el cartel más bajito. Pero bueno. Y he cogido con un spray de color verde. Y he pintado un poco las piedras. Con el spray. He cogido un barreño. Y le he estado. He metido las piedras en el barreño. Y las he estado pintando. De color verde. Yo creo que el cartel se ha quedado. Se ha quedado muy mono. Y las piedras también. Pues ya. Por lo menos se marca ahí un poco. Y a la hora que vengas con un coche. Pues se ve. Y luego otra cosa que quería hacer. Que mirad lo que he hecho. Es poner el kilómetro en el que está el rancho. Que es el kilómetro 8800. Y lo he puesto ahí con spray. Lo que pasa es que como hace tanto aire. Tampoco se ha quedado ahí muy bien. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? El caso es que se ve. Ya se ve. Y ya está guay. Así que nada. Vamos a ver si no nos coge otra vez la lluvia. En el huerto. Pues igual. Están saliendo un montón más de habas. Yo quiero esperar. Porque a lo mejor el domingo vienen mis padres. Y así que se lleven un buen manojo de habas. Que por cierto. Me dejo la valla esta abierta. Pero mirad. Aquí hay. Hay bastantes habas. ¿Ves? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estas para dentro dos o tres días ya están grandecitas. A ver si no piso ninguna mata. Mira. Por aquí hay más. ¿Ves? Por aquí hay más. Fijad todas las que hay. Mira. Mira, 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 mira. Hay esto que no sé lo que es. Que le pasa a la hoja. No sé qué bicho hará esto. Si lo veis ahí. Es como quemado. Yo no sé si es del granizo o no sé. No tengo ni idea. El granizo que cayó el otro día. Mirad, aquí hay más habas. Pero hay algunas que tienen por abajo. Pero es que esto no parece ni pulgón ni nada de eso, ¿sabes? No sé. Son como unas manchas ahí. Pero el caso es que no ves ningún bichito ni nada. No sé por qué le sale eso. Más habita. Uy, esta qué gorda está, macho. Mira. Mira qué gordita. Esta está para comérsela ya. Uf. Y por aquí tenemos más. ¿Veis? Por aquí tenemos más. Esto es mala hierba. Que ha nacido aquí. Uy, pero es que voy a arrancar la de haba. Como tire de esta, sale el haba también. Pues nada, las tronchamos así y fuera. Ahí está. Bueno. Pues lo he dicho. Las pequeñas también que están saliendo. No sé si las apreciáis. Las habas pequeñas que son estas. Que fueron sembradas mucho después. Y ya están a punto de empezar a echar flor. O sea, le quedan, pues, 15 días para tener flor, yo creo. Las lechuguitas que también, esas no crecen. Yo no sé por qué no crecen. A lo mejor hay que arregarlas, Hito. No sé. Puede ser que haya que arregarlas. Bueno. Hola, Pipi. ¿Estás aquí? ¿Me sigues? Venga, vámonos. Vámonos, Pipi. Pipi, vámonos. Venga. No me hace mi caso. Pero viene detrás, ¿eh? Pipi. Pipi. Va a salir bien. Yo le espero dentro. Ya entrará él cuando quiera. El teico está adentro. Hasta esta mañana correteando por ahí, pegando saltos por ahí para otro. Como si fuera un chaval de 12 o 15 años. Así que ha estado flamando. Mirad. ¿Cómo están? Más cebollitas. Estos son unos bulbos que venden pequeñitos. Que son, pues no sé, unos bulbitos, unas cebollas rojas, pero que son pequeñitas, no son muy grandes. Aquí hay más. Y luego, ¿cómo van? Pues mira. Aquí van las escarolas. Las que faltan son porque se las estoy dando a las gallinas. Luego están los repollos. Que también ya van creciendo. Aquí tenemos zanahorias. Y los ajos gigantes, esto. Zanahorias y ajos gigantes. Yo en las zanahorias me he estado comiendo esta mañana unas pocas. Están muy buenas. A ver si consigo sacar una. Esta es pequeña, gordita por arriba, pero ha sido pequeña. Esta me ha engañado, ¿eh? Pensaba yo que iba a ser más grande. Voy a coger otra que sea un poquito más grande, a ver. Esta no. Yo sabía lo que hago para seleccionar las zanahorias. Meto... Toco así, pues meto los dedos y toco así. Y veo lo grande que es la cabeza. Y si la cabeza es grande, pues tiro la de allá por arriba. Y si es pequeña, pues no. Esta, por ejemplo, parece grande, pero no. Me he equivocado también. Esta es pequeña. Tengo que quitar bastantes porque todos los días quito algunas. Porque sembré demasiadas juntas y si me puso esto hasta arriba, la zanahoria. Y entonces hay que, para que tengan espacio, hay que ir quitando, ¿sabes? Si no, no tienen espacio. Las pobres para crecer. Vamos a ver. Esta también. Bueno. Esta va. Esta es más grandecita. Es lo que hay. Esta la pego ahora a un aclarado así con el agua. Y para dentro según están. Como el bush bunny. Picar y tirar. ¿Os acordáis de las fresas que sembramos aquí? Bueno, pues parece que han agarrado todas. ¿Ves? Todas las fresas han agarrado. Y luego, pues se pondrán, me imagino, colgando las fresitas. Y las margaritas están aquí tan bonitas. Así que, ojo cómo se está poniendo de margaritas, ¿eh? Así da gusto. Salen como moradas y luego ya se ponen blancas. Bueno, bicolor. No está mal. Otra cosa que me gustaría que salieran son los lirios. Las flores de los lirios que hay sembrados. Por ahí por todos los lados. Este, que esto no sé qué arbolera. Si esto era un manzano, creo, puede ser. No lo sé. Me lo trajo mi hermano ese. Y no sé qué arbolera. El que está floreciendo o está echando flor ya es el melocotón. Mirad el melocotón como está. Mirad. No sé si lo apreciáis. Pero está de flores hasta arriba, ¿eh? Tiene un mongollón de flores. ¡Ay, guau! Qué engancho con el esto. Y de los frutales que hay por aquí... No me acuerdo. No sé si hay algunos floreciendo ya. Bueno. No sé lo que hay. Voy a las alcachofas. Está echando la alcachofa central. Ya la está echando. Ayer la estuve viendo. Y tiene alcachofa. A ver si la puedo ver. Aquí no se ve. Yo creo que fue en este donde la vi. A ver. No. Tampoco. ¿Dónde fue? ¿Dónde lo vi? Pues yo lo vi, ¿eh? Yo le vi las alcachofas. Mira. Ahí está. ¿La veis la alcachofa? ¿Veis la alcachofa ahí al fondo? Ya está empezando a echar la alcachofa. Qué airecito. Qué fresquito aquí en el rancho. Uf. Madre mía. Es que no se puede ni estar fuera, chico. Se te queda en las manos el as. Pero el as, ¿eh? Así que... ¿Qué tengo aquí en la bolsilla? Ah, huevos. Vale. Vamos a poner los huevos en la incubadora. Antes de que se queden fríos. Que están calentitos. ¡Hombre! Teco. ¿Qué pasa? ¿Estáis a gusto ahí? ¿No? Oy, 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 oy. Vamos a ver. Yo la tengo tapada aquí con un... La incubadora con un trapo. Para que así no... No se escape el calorcito. Entonces, vamos a ponerle... Esperad. Vamos a ponerle aquí. La fecha de hoy que es 23. 23. En este igual. 23. Y vamos a ponerlo... Aquí. Ahora. Estos huevos son de hoy. Más uno que he cogido. Que estaba muy frío y ese no lo he metido. ¿Vale? Porque se me lo habrían puesto pronto. Pero todos los demás los he metido aquí. Así que nada. Tapamos aquí para que no pierda frío. Que al final, contra más frío pierde, más tiempo tiene que estar encendida. Y más consumo. Y me voy a liar a hacer cosas. Que tengo aquí un montón de jaleos. Abracitos para dos. Para dos menos para uno. A Leon Gamer no le mando nada. Pasadlo bien. Que disfrutéis. Dios. Pues ya. ¿Los días? ¿Los días? Gracias.